mira nomás el día de hoy se nos antojó preparar esta receta de pescado con camarones bañado con una salsa de mango chipotle vámonos que ya nos vieron muy bien lo primero que vamos a hacer vamos a salpimentar nuestros pescados y camarones eso es al gusto ya sabes por ambos lados ya como seas tú de el sazón como te guste ahora por el otro lado le ponemos igual sal y pimienta después de hacer esto pues lo reservamos para después freírlo bueno lo siguiente que vamos a hacer vamos a empezar a freír nuestro pescado tengo mi sartén aquí a fuego medio medio altito así hay que tener cuidado con este pescado porque este pescado que estoy haciendo aquí es lenguado no sé pues tú puedes hacer de tu preferencia pero a mí me gusta mucho este pescado y queremos que se guise un poquito lento entonces hay que cuidar que quede bien bien guisadito bien frito vamos a ver el tiempo que unos 3 a 5 minutos por cada lado unos 3 más o menos vamos a ver mientras tanto en otro sartén vamos a freír nuestros vegetales los morrones con un poquito de aceite de oliva y aquí mismo después de un par de minutos ponemos un poco de apio y ahora aquí mismo le ponemos un poco de elote muy bien mira ya les di la vuelta en este caso me falta este les di 5 minutos y por este lado ponle que le de unos 3 para que amarre ya de 3 a 5 para que quede doradito también la idea de este pescado es cuidarlo mucho porque como es muy es muy delicado es muy blandito se nos puede trozar queremos un filete entero para que se vea bonito la presentación del plato sal y pimienta ya sabes eso es al gusto hay que irnos con cuidado también porque ya saltimentamos el los mariscos y el pescado así que ya es al gusto mira ya al final solamente al final ya que estén nuestros vegetales le vamos a dar el toque delicatessen de mantequilla para que se ponga delicioso voy a mirar aquí ya tengo los filetes los voy a reservar y en este mismo aceite que le habíamos puesto ya de oliva y lo que soltó este vamos a poner los camarones esos están rápidos ya sabes muy bien vamos a emplatar entonces mira aquí tengo la cama de arroz vamos a poner el pescado ahora pusimos los camarones de un lado y del otro ponemos nuestros morrones y una lluvia de granos de elote luego en este momento vamos a poner nuestra salsa de mango mira no más este es el resultado final de nuestro pescado con camarones bañado con una salsa de mango con chipotle quiero mandar un saludo a mi amigo césar chef que fue que me dio me pasó esta receta la verdad deliciosa este salseo de mango y ahora sí quien dijo miedo vámonos que ya nos vieron por donde empiezo no más el pescado se deshace muy buena salsa de mango nos vemos en un siguiente antojo cómo nada no 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 Gracias.